Asunto número 4. Amparo en revisión 470-2021. Quejoso y recurrente, Manuel Cardona Picones. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión competencia de esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso en contra del artículo 142, fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Crédito. Tercero, se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado de Origen. Toma la votación, secretario. Ministro Piña Hernández. En contra. Ministro González Alcántara Carranza. A favor. Ministro Pardo Roboyedo. A favor. Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Ministro Ríos Farjal. A favor del proyecto. Este asunto lo hicimos siguiendo el precedente de esta primera sala, dictado a la contradicción de T6-147-2021, votado por mayoría de cuatro votos el 9 de febrero pasado, donde también se validó la Ley de Instituciones de Crédito en el mismo sentido de la propuesta. Señora Ministra Presidenta, le informo que existe mayoría de cuatro votos a favor del sentido del proyecto. Queda aprobado este asunto por mayoría de cuatro votos. Gracias. 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 Gracias.